Esas llanuras de Kansas por donde yo anduve, 28 años de mi vida. No pierdo las esperanzas, volver a tus tierras, conozco bien tu salida. Voy a cantar un corrido, de veras muy cierto, para hablarles de un amigo. Que en el estado de Kansas, vivió muchos años, porque así fue en su destino. Trabajando muy macizo, haciendo de todo, la ley no sospechaba. Jesús Aranda era amigo, y no imaginaba, que un familiar lo entregara. Hasta la Corte Suprema, su yerno llegaba, con el dedo le apuntaba. Para salvar su pellejo, de unos cuantos meses, a que este hombre entregaba. A muchos años de cárcel, está sentenciado, no se arrepienten de nada. Lo único que le puede, que dándole tanto, Salazar lo traicionara. Aún tiene las esperanzas, de algún día ser libre, para arreglar esas cuentas. Aunque violento, no ha sido, no va a dejar vivo, al que lo puso en las rejas. Adiós mujeres alegres, que Jesús paseaba, por todo Estados Unidos. No pierdo las esperanzas, de que algún día salgan, y vuelvan a andar conmigo.